Aquí estoy, esta soy Miren donde estoy Bueno, desde que comencé el camino chamánico hace 22 años había soñado con llegar a las tierras de Rusia donde nace el chamanismo siberiano y aquí me encontré con Aina y nos conectamos y estoy haciendo un aprendizaje muy profundo de lo que es el chamanismo en su propia esencia desde el tambor el pulso del tambor, la palabra, el pensamiento puro la conciencia y la creencia profunda en los espíritus agradezco infinitamente estar acá en esta inmensidad conocer a los cipreses del agua, conocer el bosque de acá la vida nos lleva a donde soñamos y hay que soñar para poder construir otros mundos posibles otras realidades y otras conciencias el chamanismo es un camino de vida y una práctica diaria y permanente y me encuentro acá porque nos conocimos con Aina fui a internet, yo me comencé a buscar sentí el llamado desde mis rituales que tuve hace 10 años en Chile una visión de que yo iba a llegar acá y este año comencé a buscar, a buscar y me llamó me llamó Aina, me llamó, busqué mucho la vi y dije con ella, con ella yo quiero ir con ella quiero aprender y aquí estoy porque me parece que encontrarnos y usar las herramientas de la internet para encontrarnos y seguir haciendo la práctica es maravilloso y agradezco, yo me llamo Nisa Solari, mi nombre es un nombre que significa agua y agradezco estar aquí en el elemento que soy a gente, vosotros, mi nombre es un mundo la verdad y 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 ahora que nos ayudou y ya ya y 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 Ya que vamos a visitar al Barña, pues ya está encontrando el Barña. Supongo que el Barña sea pudo ser protegido por el Barña. No de la vida, para que el Barña continúa. Estaba aún más fuerte, aún más rápido. Y todo está en adelante. ¡Gracias!